Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el equipo Renault porque el equipo Renault ha rescatado a Sergei Sirotkin como tercer piloto y bueno, como sabemos el ruso que para este año se quedó sin asiento en Williams va a regresar al paddock de la Fórmula 1, ha regresado al paddock de la Fórmula 1 gracias al equipo francés y bueno, será piloto de pruebas y bueno, tercer piloto del equipo Renault a partir de este año y bueno, le voy a hacer la mejor de las sueltas a Sergei Sirotkin como tercer piloto de Renault en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao